¿Qué hub? ¿Cómo están? No, no me gusta chatín, no me gusta chatín, toma, no, no me gusta, no me gusta, no, no sé nada, no sé nada, no sé nada, toma, no me gusta. Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, bienvenidos al programa, mi nombre es Luis Chatén. ¿Cómo les van? Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Chatén, ¿cómo sigues? Bueno, aquí, atornillado en la silla otra vez. Este es el día 2 de Metaque del Umbago. Una vez más, me ven sentado, las partes en conflicto, entiéndase, en mi columna y el resto de mi cuerpo se niegan a dialogar. No pierdo las esperanzas, estamos trabajando en eso. Tiene su encanto hacer un nuevo sentado en este banquito, ¿puedo alimentar a las palomas que viven en el estudio? Sí, señor, vamos a ver. Vengan, niñas, vengan, coman, coman la comida que les da papá. Vamos a comer todo, cómeselo todo antes que llegue, se seque y se lo coma él. Gracias, gracias, Pedro. Sentado en este banquito, ¿puedo relajarme viendo pasar mis chistes sin pena ni gloria? Sí, señor, también me pueden hacer el lápiz y quibro sin que nadie lo note. Cuidado con la uña, la uña del dedo gordo, esa es la que se encaja siempre. Ok, excelente, tiene sus ventajas, hacer el programa Sufriendo de Lumbago. Muy bien, vamos a comenzar con las noticias relacionadas al COVID-19. La cadena de tiendas Target se une a la creciente lista de locales que no exigen mascarillas tapabocas a los clientes vacunados. Peor aún, ahora exigen algo mucho más difícil, sinceridad. No sé qué le sale más caro a los negocios, invertir en las mascarillas para que todos sus clientes las usen obligatoriamente en las instalaciones o colocar detectores de mentiras a las entradas de los establecimientos. ¿Usted está vacunada? Sí, estoy vacunada, sí. Mentira, usted miente, es una mentirosa, pero igual puede pasar adelante, bienvenida. La nueva normativa que libera del uso de mascarillas a quienes estén vacunados obliga a los locales a implementar el servicio de guarda tapabocas, cuyo principio es el mismo del guarda abrigos. Usted entra a Target, entrega su mascarilla a un representante de la tienda, éste le entrega a usted un ticket y a la salida recoge sus tapabocas antes de irse. Aquí en la ciudad de Miami, concretamente en Miami Beach, el alcalde Dan Gilbert ofreció una rueda de prensa en la que dejó claro que se opone al crecimiento de los negocios en los casinos de la Florida. ¿Quién sabe qué va a pasar? Al final es una ruleta de la suerte. Imaginan que la legislatura del Estado apruebe la expansión de los casinos los miércoles en la mañana, mis hijos, antes de ir para clases. Papá, necesitamos más fichas. Las máquinas tragamonedas del colegio se las comieron todas. Esos no son mis hijos, aunque los dos tienen mis ojos azules, ¿eh? O qué tal esta otra. Llegó el fin de semana, se abren las apuestas a ver quién consigue puestos de estacionamiento en la playa. Nunca me ha gustado jugar en los casinos. Si voy a perder todo mi dinero en cinco minutos, prefiero que sea invirtiendo bitcoins. Cambiamos de tema. Según anunció uno de los asesores de Donald Trump, el expresidente, tiene previsto reanudar en el mes de junio sus mítines políticos, razón por la cual recomiendan tomar las previsiones necesarias. Proteger las ventanas con paneles resistentes al alto impacto, comprar agua y alimentos no perecederos para tres días, linternas, bueno, ya saben, han pasado por estas campañas antes. No se conoce a ciencia cierta dónde se va a realizar el primer mítin político de Trump. Algunos opinan que podría ser aquí en Miami, razón por la cual se están preparando medidas de seguridad en caso de que el expresidente, o Rudolph Giuliani, inviten a sus seguidores a dirigirse al mall. ¡Vamos todos al mall! Expertos pronostican que lo primero que hará el expresidente Trump al subir a la tarima será leer la cantidad de tweets no publicados desde enero. Biden, eres el peor. Eres como el charnado, charnando de los presidentes. Por el amor de Dios, ¿alguien sabe qué es charnando? ¿Qué es charnando? Yo no tengo idea de lo que es charnando. Bueno, eso pasa cuando uno contrata a escritores millennials. Más adelante lo busco en Wikipedia. No se ve públicamente a Trump desde su aparición sorpresa en una boda en la que tomó el micrófono y criticó a Biden. Criticó a los pasapalos, criticó a los centros de mesa, hasta se atrevió a criticar a Austin Mahon Young. ¿Quién demonios es Austin Mahon Young? Por el amor de Dios, me debes dos, escritor millennial. Más adelante también lo voy a buscar en Wikipedia. Nos vamos a Cuba. La dictadura dirigida por Raúl Castro a control remoto en la figura del cyborg Díaz-Canel. ¿Lo ven? Aquí se aprecia claramente cómo Raúl le enseña al robot a levantar el brazo izquierdo. Decía, la dictadura cubana denunció los intentos de vínculos con las protestas. Los está vinculando con las protestas que se han realizado durante largas y terribles jornadas allá en Colombia. Lamentablemente, Díaz-Canel dijo sentirse halagado por la acusación, pero actualmente están dedicados a recuperar el control de la dictadura que sembraron en Venezuela, ya que por error le cayó merengada de fresa al sistema operativo del cyborg que tienen allá. Y desde hace rato no funciona como esperaban. Analistas políticos calculan que el probable resurgimiento de los movimientos de izquierda en Latinoamérica se deba a un evento energético que quedó suspendido en el tiempo. Un beso que, según dicen, jamás sucedió. No sé, no sé. Si me preguntan a mí, a ese camarógrafo lo mandaron a bajar la cámara justo al momento en que se concretó el piquito. ¿Qué va, caballero? Ni con la paleta más poderosa del mundo logras desenganchar esas manos del uno sobre el otro. Seguimos. Han transcurrido las primeras 48 horas tras la victoria de la candidata mexicana en el Miss Universo y aún sigue la pandemia del coronavirus. Se los dije, jamás debimos confiar en ella. La primera finalista, la representante de Brasil, aún no entiende qué pasó. Todo iba bien. Mantenía clara y nítida comunicación con la NASA. Y de repente sucedió algo inesperado. El cohete explotó. Es un decir, Lula. No pasó nada. La muchacha está bien, solamente perdió. Es demasiado susceptible, Lula da Silva. Personas allegadas al Miss Universo, que por razones de seguridad prefieren no revelar su nombre, comentaron que la mexicana ha cambiado mucho desde que ganó el concurso. Se la pasa para arriba y para abajo saludando desde un megáfono. ¡Ciudadanos del mundo, les habla su reina! La nueva Miss Universo ha cambiado tanto, que su nieto Harry se hartó de ella y decidió abandonar el palacio. A Omer le encantan mis chistes sobre Mises. En noticias relacionadas con el bochorno y el deporte, en China, el dueño de un equipo de fútbol obligó al entrenador a poner a jugar a su hijo. Lo insólito es que eso no fue lo que molestó a los jugadores. Lo que realmente los incomodó fue que el muchacho no paraba de gritar hacia las gradas, ¡Mírame, papi! ¡Papi, voy a meter gol! ¡Mírame! ¡Mírame, papi! ¡Mírame, papi! Para rematar, el hijo del multimillonario, dueño del equipo de fútbol, Sibo Coju, pesa 126 kilos, lo que explica por qué el partido el fin de semana se jugó alrededor del muchacho. Para que participara y no se cansara, fue terrible. Cada vez que el joven alcanzaba a pegar una patada al balón, sus compañeros de equipo gritaban, ¡Gol! Y el muchacho se ponía súper contento. Cuando el entrenador fue consultado sobre la razón por qué puso a jugar en el partido del hijo, al hijo del dueño del equipo, el entrenador dijo que, bueno, era eso, o ya saben, un chupito de sopa de murciélago. La inclusión del muchacho en la alineación del Sibo Coju Football Club demuestra que lo importante no es competir ni ganar, sino complacer al dueño del equipo. Nos vamos a Milwaukee. Una panadería imprimió cientos de galletas con el rostro de un ladrón y logró que la policía lo arrestara. ¡Guau! Eso llamo yo un dulce desenlace. La estrategia de la panadería fue increíble. El ladrón se colocó rápidamente en la lista de los más buscados por el FBI y en la lista de los más buscados del Gourmet Channel. No es la primera vez que imprimen el rostro de un delincuente en un dulce para dar con su paradero. ¿Recuerdan la creme brûlée con la cara de Osama Milaren? En realidad, no se notaba mucho que era Osama, por eso metieron preso al Puma José Luis Rodríguez. Claramente se observa que es José Luis Rodríguez. En Venezuela, el vicepresidente del PSUC, Diosdado Cabello, quien gracias a una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de la dictadura de Nicolás Maduro, embargó la sede del periódico El Nacional. Logró la transformación del edificio en tiempo récord. Así lucía antes, así luce ahora. Es una réplica de la estrella de la muerte. Si prestas atención, notarán que Diosdado está saludando desde uno de los balcones. ¡Guau! Miren, hay que reconocer que le luce el uniforme. Amigos, esta noche tenemos un gran programa. Nos visitan los músicos Ricardo Bigay, Adolfo Herrera y el cantante, productor y compositor Frank Quintero. No se retiren. Estamos de vuelta con más de Chaten de Mega TV.